Los Olvidados de Buñuel, el maestro del cine. Miércoles 22, 20 horas, en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Se exhibirá una nueva realización del director español Luis Buñuel, con entrada gratuita. Los Olvidados es una película mexicana, filmada en 1950, escrita y dirigida por Buñuel. La verdad es en tu camino a Pura. Obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Canes, y ha sido nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. La más realista de las películas mexicanas, la más enternecedora, dura y tremenda de las producciones fílmicas. Los Olvidados, una producción de Ultramar Films dirigida por Luis Buñuel. Los Olvidados es una película inolvidable.